Dímelo, Dream Green Después de coronarme bajones unos chinos Siempre con los ojos chinos La baby me los chupa viendo a unos monos chinos Me gusta mi corte, no el tuyo, banda y cocino Después de coronarme bajones unos chinos Siempre con los ojos chinos La baby me los chupa viendo a unos monos chinos Me gusta mi corte, no el tuyo, banda y cocino Somos fly, te no cuico Si tú no haces tus gatas, te pasamos por el pico Burlado de los ratis, de los pacos y los milicos Vengo a todo el party metiéndose en mi perico Rolling circle, blueberry Me lo enrolo una baby que el toto le huele a sherry Es problemática y me meto en lío los giles por el cabeza de Bull Terry Mis barras valen más que todas tus grandes bullberry Los verdes se hicieron rosado y los rosado azules Los azules cambiaron para naranjo A mí no me pate el naranjo Que no hay día que no me levante pensando que pronto vamos a salir de abajo Después de coronarme bajones unos chinos Siempre con los ojos chinos La baby me los chupa viendo a unos monos chinos Le gusta mi corte no el tuyo, banda y cocino Después de coronarme bajones unos chinos Siempre con los ojos chinos La baby me los chupa viendo a unos monos chinos Le gusta mi corte no el tuyo, banda y cocino Los giles hay miles Disfrazados de ellos siguen siendo giles Esto no es Europa, esto es Chile Me detuvieron los civiles Pero estoy bendecido, me libre en mi vida Parece una película de cine Mis temas no necesitan ni coro A la gente le gusta el chanteo, yo chanteo de lloro Muchas cadenas en tu cuello, te las presto tus sueños Mientras nosotros brillamos sin oro Hola, es ahorita su apetito Oye, ¿cómo puedo entrar en la guasa? Gracias Después de coronarme bajones unos chinos Siempre con los ojos chinos La baby me los chupa viendo a unos monos chinos Le gusta mi corte no el tuyo, banda y cocino Después de coronarme bajones unos chinos Siempre con los ojos chinos La baby me los chupa viendo a unos monos chinos Le gusta mi corte no el tuyo, banda y cocino Dímelo, dream, dream Vos ahí lo que baja mi guayo Cero, cero, cero Ando con el la baraja Tengo una malaya Los piratas del trap Neon Show Get up